Agenda Show Internacional Y la verdad agradezco a Carlitos y a toda la banda por esta oportunidad ¿Qué instrumento tocas tú en la banda? El timbal, más conocido como en Uruguay Las Pairas Las Pairas, que bueno, que bueno Bueno y acá estamos con otro integrante que además me contaba fuera de todo lo que tiene que ver con el primer ensayo, la prueba de sonido Que viene de una familia de músicos también, o sea que eso ya viene arraigado Así que bueno, le damos también la bienvenida en este caso a otro de los integrantes de la banda de Carlitos Martínez Bueno, un gusto tenerte por acá y nos vas a contar esa historia de familia también, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación Para mí y para toda la banda un placer estar acá, recibir este reconocimiento Sí, vengo de familia de músicos y bien acá dos horas tumbadoras Papá es guitarrista, de los primeros guitarristas de blues de acá de Uruguay Y nada, le damos ahí el tema de la música Qué bueno, ¿no? Eso se trae a veces de la familia Pasan muchos casos de muchos artistas Y bueno, felicitarlos a ustedes por todo lo que están haciendo también Porque una banda, si bien puede haber un solista que es el que canta o es el que lleva el nombre principal Todos los instrumentos son importantes y todos los que participan en la banda hacen de esa realidad Así que bueno, quiero también preguntarles cómo viven ustedes este momento, Mateo, por ejemplo El hecho de que tú sos joven, recorrer el país, tener presentaciones ¿Cómo estás llevando tú en tu vida esta actividad? La verdad, bien de bien y como te digo, feliz No es la primera vez Pero todo es nuevo Y está, estamos recorriendo por la banda Bien de bien Por suerte todos los fines de semana No paramos Y eso es lo bueno De tener las constancias de salir y decir Llega el fin de y vamos a tocar Y saber que siempre un fin de semana Siempre hay un toque para ir Qué bueno, qué bueno Y aprovecho para consultarte, en este caso, si lo que nosotros planteamos en los bloques anteriores Es así como lo vemos de afuera Esa unión de grupo, ese contagio que hay entre ustedes por seguir esta causa Por seguir este proyecto, por crecer como músicos, como banda ¿Cómo lo vivís tú, todo este tema? Sí, esta cual se lo contaron mis compañeros Y somos una familia literal Estamos siempre juntos Ha pasado algún fin de que no tengamos toque Igual nos juntamos Compartimos un asado Estamos juntos, de verdad Bueno, en el bloque anterior Mencionaban a Lucas Y la verdad que tener a Lucas Es una enseñanza para todos Día a día Él te demuestra lo que es la alegría Venir contento Te da un abrazo cuando viene Cuando se va Contar con él en el grupo Es fundamental, de verdad Y somos una familia Tenemos a Berenice Que también la nombraron Que no apareció Que siempre está atenta A cada detalle nuestro Atrás de la banda La tenemos como uno más De grupo La molestamos como uno más Y de verdad que es Es así como Como te lo nombraban Somos una familia Y es un orgullo Formar parte Qué lindo, qué bueno Hoy la banda Carlitos y la banda Reciben un reconocimiento Aquí en el escenario En un rato nada más Un reconocimiento Que cuenta con avales De gobierno Que está reconocido También por la UNESCO A nivel internacional ¿Qué significa Tener una distinción Para una banda Como ustedes Que es una familia Donde luchan día a día Para que esto crezca Y aparece un reconocimiento Para todos Como que es una motivación También para seguir creciendo Mateo ¿Cómo lo ves tú? La verdad Te da esperanza A seguir adelante Y te motiva un montón Como músico Y como familia Como grupo Que somos todos La verdad Te da mucha ¿Sos el más joven de la banda? Sí El más joven de la banda ¿Cómo se portan los jóvenes En la banda? Y es complicado Siempre hablamos Con Juancito Que estuvo antes que yo Que somos Los más veteranos Digamos Y nada A veces los tenés que corretear A los jóvenes Se te pierden En los bailes Y ahí estamos Con Juancito Buscándolos Y cargando Armando Desarmando Pero Se pasa lindo Y nada Tener gente joven Siempre contagia Un poco a la joda Ahí en la camioneta Me agarran de cantante Soy el segundo cantante En la banda Yo soy el que canta En la camioneta Y nada Está buenísimo Que ellos Nos contagien a nosotros A los más veteranos Qué bueno Bueno Extender las felicitaciones Como lo he hecho Con el resto de los Componentes de la banda A seguir adelante Por este camino Que realmente Es muy bueno Es muy lindo Porque no solo es el escenario Lo están diciendo ustedes Comparten vivencias Comparten asados Comparten reuniones Familiares O sea que hay mucho más Atrás de la música Todavía Gracias a la música Aparecen otros matices Muy lindos Para vivir Y para compartir Así que Felicitaciones a los dos Por todo lo que hacen Por la música Por la cultura uruguaya Son representantes De la cultura uruguaya A veces el músico No lo logra Eso discernir De que no es tocar Y nada más Sino que están representando Una cultura Una música Un país Y está muy bueno Que eso lo puedan seguir haciendo Y que cada vez tenga más Expansión Al interior Y por qué no al exterior Si hay que irse del país Nos vamos ¿No? ¿O no? Y bueno Si sale la oportunidad Sería un éxito Bueno Muchas gracias a ustedes Por la invitación Por la distinción Y un placer Para nosotros Haber estado acá Bueno Muchas gracias a ustedes Mateo También gracias Por haber compartido Este momento Aquí en Agenda Show La verdad Muchísimas gracias Y que no sea la última No lo va a ser Vamos a ver Ya dejamos una agenda abierta Para la próxima vez Vamos a ver Bueno Hacemos una pausa más Y seguimos compartiendo Agenda Show Con todos ustedes Agenda Show Internacional Agenda Show ¡Gracias!